El estadio Juan Marichal y en este momento vamos a entrevistar algunas de las acomodadoras, algunas de estas muchachas que tienen como objetivo el brindarle un servicio a aquellos fanáticos que vienen aquí al estadio Quisqueya, al estadio Juan Marichal. Entonces vamos a conversar con algunas de ellas. Primero, ¿cuál es su nombre? Mayelin Aquino. Mayelin, ¿cuánto tiempo tienes trabajando acá en el estadio Juan Marichal? Seis años. Seis años, o sea que ya tienes bastante experiencia. Sí. Cuéntanos cuáles han sido los aspectos negativos, algunas anécdotas, algunas cosas positivas que tú has tenido, que tú has tenido que vivir en este tipo de trabajo. Bueno, de manera personal me gusta como quiere el deporte, porque mi abuelo era recogedor de bates, del recogido. No lo conocí, pero me dice mi abuela. Entonces llevo eso en la sangre y siempre me ha gustado venir aquí. Bueno, yo lo vivo por completo, el béisbol, pero a veces tú sabes, uno tiene dificultad con los fanáticos que quieren verlo de fake to fake, como dicen, el juego. Pero nada, a veces uno le da paso a esas personas cuando están flojos los juegos. Es Cruz María Guerrero. Cruz María, ¿y te dicen? Yermira. Yermira, ¿cuánto tiempo tienes acá trabajando? Este es mi primer año. ¿Y cómo te ha gustado? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Cuéntanos. Excelente, excelente, me encanta. Me divierto mucho aquí con los fanáticos. Mi parco es muy divertido, siempre hay gente, todo el que viene aquí me dice déjame saludar a Pedro y a Bani, son dos chicos en mi parco, fanáticos del escogido, que ellos son muy chéveres. Y todo el que viene me dice déjame, déjame entrar. Y nada, es muy divertido, me encanta, me encanta el lugar donde estoy, me gusta la experiencia y todo bien. Mi nombre es Jennifer Peña. Jennifer, ¿y usted cuánto tiempo tiene trabajando acá en el Estadio Quisqueya? Es mi primera temporada. ¿Y hasta ahora le ha gustado, le ha disgustado, se siente conforme? Cuéntenos. Es una experiencia inolvidable, se la recomiendo a todas aquellas personas que deseen ser parte de ella. También les exhorto a todos los aficionados del deporte que pasen por aquí, que van a pasar un momento muy agradable. Gracias muchachas, a las tres les deseamos la mejor de las suertes y nada, éxitos a cada una de ustedes en todo lo que están haciendo y lo que van a hacer. Bien, esto fue todo de nuestra parte.